Gracias por continuar con nosotros, los diputados defendieron hoy el aumento de las penas a los menores de edad que dilinquen y resaltaron que las modificaciones hechas al código del menor no chocan con ningún convenio internacional que haya suscrito la República Dominicana con relación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes como han señalado varias organizaciones que trabajan en el área. De Móstenes Martínez, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, indicó que los cambios introducidos a esta pieza fueron tras un amplio proceso de debates, consultas y estudios. Lo importante para nosotros es que en ningún estamento de discusión en el tema del aumento de las penas de los menores, nadie ha podido demostrar que se trata de una implementación inconstitucional o violatoria a ningún pacto internacional. Este jueves diversos sectores de la sociedad manifestaron su rechazo a que los menores que cometen delitos mayores sean condenados hasta 15 años. Las posiciones de los sectores fueron externadas durante la celebración de vistas públicas y iniciar el Senado que ya tiene el proyecto en sus manos. Y a continuación les presentamos un video sacado de un celular por un residente del sector La Caña del Almirante, donde se visualiza la destreza de un conductor supuestamente militar que acude a la barriada a realizar ceritos en su vehículo. La situación preocupa a las madres del lugar. Pila de niños, arregoso que él agarre y aplote a uno de los niños y todo se quedó por igual y la cosa no puede ser así, él lo hace como de maldad. A él se le llama la atención y él sigue. Dos de los niños se pusieron malos y otra niña también, anoche tuvimos que sacarlo. ¿Pero por qué? Porque ellos se ponen nerviosos cuando él viene haciendo el cero en frente de la casa. Nos vamos a referir a las autoridades para que nos den el apoyo también de nosotros, esa situación controlada. Denunciaron que el conductor supuestamente es miembro de la Policía Nacional y que han hecho la denuncia en varias ocasiones, pero que las autoridades no responden a sus llamados. Cada día el conductor acude a la intersección de las calles Francisco del Rosario Sánchez, esquina a los restauradores de La Caña en el Almirante y realiza esta misma escena, lo que mantiene en desesperación a los padres del lugar ante el temor de que ocurra algún accidente. La Dirección de Control de Drogas apresó a un hombre conocido en Santiago como el Príncipe del Crack, quien operaba en la zona sur de esa ciudad. El arrestado fue identificado como Álvaro Luis Hernández Tavares, de 21 años, quien fue detenido en su residencia del barrio Pastor, donde fueron encontrados 447 piedras de crack y dos porciones de cocaína. La Dirección Nacional de Control de Drogas informó que también en Nibaje de Santiago fue apresado Fernando Carlos González con 17 porciones de cocaína, mientras que en Jarabacoa fue detenido Andrés Abreu Martínez con 23 porciones de cocaína. Y la diócesis de Santo Domingo lamenta que la Cámara de Diputados obstaculice la aprobación del anteproyecto de ley 139-97, que traslada los días feriados de Duarte, 26 de enero, y de los Santos Reyes, el 6 del mismo mes. El sacerdote Francisco Javier Colino, en representación del Obispo Auxiliar Monseñor José Francisco Arnaiz, clama a los legisladores conocer el anteproyecto ante la celebración del Bicentenario del Natalicio del Patricio. Que imprime carácter cuando sabemos que hay fechas que no se pueden cambiar. Un principio de año no vamos a celebrarlo el día 2 o el día 3 de enero, lo celebramos ese mismo día. Y todos los demás, cuando significan, como en este caso, amor a la patria... Estudiantes del Centro Educativo Mahatma Gandhi respaldan la iniciativa que persigue mantener fijas la celebración de las fechas patrias y culturales. Bien amigos, ahora nos vamos con las informaciones del mundo del espectáculo con nuestra compañera Inmaculada Cruz Quiero. Adelante, buenas tardes Inmaculada. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Y hoy les contaremos sobre la segunda versión del Festival de Cine Iberoamericano que se está llevando a cabo en la Cinemateca Nacional. La segunda versión del Festival de Cine Iberoamericano que se celebra del 18 al 30 de octubre en la Cinemateca Nacional es una muy buena referencia para productores, directores y espectadores del cine dominicano para valorar y comparar el cine que se hace en el país. El director de la cinta A Tus Espaldas del ecuatoriano Tito Jara dijo esta mañana en Matinal que el festival significa una apertura para el cine de habla hispana que necesita seguir expandiéndose, además que es una manera de dar a conocer la cultura latina. A Tus Espaldas es una exitosa cinta ecuatoriana que estrenó anoche en el festival y recibió el mejor de los respaldos. Por otro lado, el director colombiano Juan Mauricio Ruiz, quien dirigió la cinta colombiana Gordo, Calvo y Bajito, una película de animación, adelantó que está interesado en conocer las facilidades que ofrece República Dominicana para la realización del cine en el país. Durante el festival se presentarán películas de Brasil, Perú, El Salvador, Colombia, Panamá, México, Honduras, España y otros. Del país se exhibirá el miércoles 24 la lucha de Ana de Vladimir Abu. El festival de cine iberoamericano cuenta con el auspicio de la dirección general de cine en la embajada ecuatoriana. Es totalmente gratis en la Cinemateca a las 7 y 30 de la noche. Y hasta aquí las informaciones del mundo del espectáculo. Soy Inmaculada Cruz Hierro para Noticias Telemicro. Que tengan muy buen fin de semana. También para ti, Inmaculada, que tengas buen fin de semana. Y bien, fue en la provincia de San Juan fue iniciada la feria ecoturística para promover la protección de los recursos naturales. Nuestro compañero Gilberto Mateo nos cuenta. Con un desfile en donde participaron autoridades, delegaciones y estudiantes, se dio inicio en esta ciudad a la decimosexta feria ecoturística y de producción San Juan 2012. Los organizadores de este evento cultural afirmaron que el mismo constituye una importante oportunidad para que la provincia de San Juan sea relanzada en diferentes facetas. Se propone unir a los diferentes municipios y distritos municipales de las provincias de San Juan y Elías Piña en una ruta ecoturística. Nosotros estamos muy involucrados a nivel internacional con la protección del ambiente y también somos un país que hemos aceptado muy voluntariamente a ser interno o no, porque el ecoturismo es algo que combina dos cosas muy importantes. San Juan representa una puerta de entrada para el desarrollo del departamento de centro y el departamento de Archibonito también en ahí. Delegaciones de diversos países estarán presentes durante los días en que la feria se estará desarrollando en esta provincia y que incluye una apretada agenda de actividades. Diversas actividades culturales y artísticas se van a estar desarrollando durante los días que se va a llevar a cabo esta feria ecoturística y de producción en esta parte del país. Desde San Juan de la Maguana, Gilberto Mateo, Noticias Telemicro. Mauro Gómez batió un cuadrangular en el quinto episodio y puso fin a una sequía de cinco turnos en blanco y los leones del escogido derrotaron 8 por 7 a los gigantes del Cibao. El abridor Adam Wendry lanzó una joya de pelota y recibió el apoyo de sus compañeros y los cardenales vencieron 8 por 1 a los gigantes de San Francisco en el cuarto partido de la serie de campeonato de la Liga Nacional y se colocaron con la ventaja 3-1 al mejor de 7. Matt Schisser concretó un desempeño estupendo en la rotación abridora de Detroit y Johnny Peralta produjo tres carreras y los tígeres avanzaron el jueves a la serie mundial por segunda vez en los últimos siete años al derrotar 8 por 1 a los Yankees de Nueva York en lo que podría ser el último partido de Alex Rodríguez y de Joe Giraldi. ¡Gracias! ¡Gracias!